2 horas de camino, llegamos al aeropuerto, mi madre me han ido a acompañar Me voy a Vietnam Plastiguita para que no me metan chaveta, para que no le metan chagra a mi mochila Estoy demasiado emocionada Después de horas he llegado a Los Ángeles Me falta encontrar mi gate, dicen que tengo que llegar en bus Y de ahí me faltan como un montón de horas para llegar a Hong Kong A pesar que me siento demasiado incómoda hablando en la cámara Siento que todos me miran demasiado raro Estiremos Siempre espero que no haya gente, siempre soy la última en embarcarme 14 horas con 50 minutos de vuelo he llegado a Hong Kong Tuve que regresar porque me olvidé El cojincito Salí de mi casa un miércoles a las 7 y media de la mañana He llegado a Hong Kong un viernes a las 6 y 45 de la mañana Y me falta un viaje todavía Mi siguiente vuelo es a Hanoi A ver, a ver si entienden algo Llegué a Hanoi, la capital de Vietnam Tiene que me van a venir a recoger Deben estar esperándome Me muero de miedo si es que no están Sal y salva Vamos a recoger Sal y salva Vamos a recoger Sal y salva Super long journey Super long journey This is an interview Mi cuarto No se con quien voy a dormir todavía Pero miren esto Falta que llegue el resto del grupo Y felizmente tuve tiempo de bañarme No se que vamos a hacer hoy día todavía Hemos llegado al sitio donde vamos a hacer el orientation No sé, pero tiene pececitos No sé, pero tiene pececitos No sé, pero tiene pececitos We are going to head to this really underground place called Roy Rock City Which is like a music, culture, art, capital Where we are going to be working Where we are going to be working and painting a wall Hoy día es... Espera Hoy día es sábado Primer día En la mañana hemos ido a un co-working Y nos hemos juntado con artistas de Vietnam De la capital De Hanoi Y nos hemos dividido en diferentes grupos El grupo de músicos Como se dice, camarógrafos El grupo de ilustradores Éramos como 13 personas Discutiendo que podíamos hacer en este mural que antesco En el Hanoi Rock City Que es este centro cultural donde se hace de todo Acá normalmente hay un skate Hay una cafetería Arriba hay un estudio de grabaciones Y después de... Después de hacer un montón de bocetos Les voy a enseñar ahorita Dice, ay A la mañana ¡Dice, ay! Estamos viendo en Hanoi Rock City Estamos viendo en Hanoi Rock City Es el segundo día que vamos a pintar el mural Ayer ya hicimos la estructura Y también en el Burial y pintamos los fondos, me toca la letra O, todavía no sé qué diseño voy a hacer, pero ya veremos. Están laburando con dos chicos de Vietnam, que están pintando aquí. A mí me toca pintar esta letra, todavía no sé qué voy a hacer. Vamos a grabar una canción en cuatro idiomas, inglés, hindi, vietnamita y español. Estamos en el centro de la ciudad, vamos a comer lo que queramos. ¿Qué pasa? Adiós. Adiós. ¿Estás autograficado? Número 3 Ya casi termino Casi termino Hoy día tenemos que acabar El tiempo record es que hemos hecho este mural en dos días y medio Es enorme Vamos a ir al estudio Porque Ali aquí pensó que podía cantar en español En el video de grabación Todavía no sabemos cómo entrar Estamos en un estudio de grabación en Vietnam ¿Qué dirías? Yo canto la parte en español Me siento demasiado pro El Scamaron de Australia ¡Eso es tú! ¡Eso es tú! ¡Eso es tú! ¡Eso es tú! ¡Gracias! Tenemos que terminar de grabar Estamos regresando a hacer el mural Y la esposa, el vietnamita con el que estamos Que se encarga de traducir lo que él dice Porque él no va al inglés Nos ha comprado estos sándwiches porque no vamos a tener tiempo de almorzar Y en verdad es tan buenazo, ya Pero mi mamá me dijo que en Vietnam comen perro Entonces ya me da nervios seguir comiendo Porque no le he preguntado de qué es No sé ¡Hemos terminado! ¡Hola! Ya estamos en el tercer día Terminamos nuestro mural Y nos estamos yendo a la playa Ayer llegamos en la noche No sé cómo es por afuera este hotel Hemos llegado y no se veía nada alrededor Pero parecía que estábamos frente al mar Vamos a ver qué nos espera afuera ¡Hola, moto!